De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto, que podría recordarte quien eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto, que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuándo me estás pensando, por eso creo saber cuándo de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás de nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitito bien odio Volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío Dejando escapar seguidos esos orgasmitos lentos Que cabía conterneciar al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es Machiavelli con meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una bóscata